En este vídeo quiero enseñar una serie de bancos de imágenes que puedes utilizar para descargar imágenes para tu proyecto de forma gratuita y además sin tener que preocuparte por temas de copyright, ya que son imágenes gratuitas que no requieren atribución por tu parte, o sea que no tienes que mencionar al autor de la imagen y las puedes utilizar para un uso comercial o personal. Así que vamos a ver esos bancos de imágenes, te dejaré enlace a cada una de las páginas en la descripción del vídeo y bueno, la primera página es esta de aquí, la de Unplash, una página bastante conocida aquí pues hay un montón de imágenes en alta resolución que puedes descargar también aquí puedes filtrar por categorías, eso sí, tienes que buscar las imágenes en inglés o sea, si quieres buscar imágenes de una temática concreta, pues las tienes que buscar en inglés y aquí en tema de licencias, lo puedes ver aquí, si te vas a ir a la parte de licencia, pues aquí te lo indican las puedes descargar de forma gratuita, las puedes usar para un uso comercial y no comercial y no necesitas atribución, o sea, no tienes que mencionar al autor, aunque obviamente pues se agradece si lo haces. Y lo único que no puedes hacer es vender las imágenes tal cual las descargas, las podrías vender pero tienes que modificarlas bastante y tampoco las puedes descargar y volverlas a subir a otro banco de imágenes ¿vale? Así que en principio aquí pues no vas a tener ningún problema, o sea, puedes descargar aquí todas las imágenes que quieras de forma gratuita, simplemente pues pinchas aquí y bueno, pues nada, la descarga de forma gratuita vamos a ver la siguiente página, es esta de aquí, la de Péxel que bueno, también es bastante buena, hay un montón de imágenes que puedes descargar en cuanto a licencia, pues es más de lo mismo aquí si te vas a la información de la imagen pues te sale aquí el tema de la licencia, la puedes utilizar gratis y no hace falta mencionar la fuente y aquí en descarga pues puedes elegir el tamaño que quieres descargar incluso puedes personalizar lo que es el tamaño para descargarla ya directamente con el formato que tú quieras y no tienes que hacerlo después con lo cual pues está bastante bien puedes buscar las imágenes directamente poniendo el texto en español en cambio en la otra pues hay que hacerlo en inglés aunque te recomiendo que siempre hagas la búsqueda en inglés porque yo creo que vas a encontrar más resultados porque al fin y al cabo estas páginas simplemente están traducidas al español y digamos su idioma original es el inglés y bueno, la siguiente página es esta de aquí, la de Unplash bueno, Unplash no, la de Stocksnap esta, bueno, pues es otra página que yo voy utilizando bastante tiempo aquí también hay una gran variedad de imágenes y de hecho ellos tienen también una herramienta para crear imágenes para redes sociales tipo Canva y la verdad es que está bastante bien yo la utilicé un tiempo ahora ya no la utilizo pero bueno es una herramienta que no está nada mal y bueno, tiene aquí el típico buscador no tiene mucha aplicación la licencia es la misma que utiliza el otro banco de imágenes la de CCO puedes ver la descripción de esa licencia aquí entrando en cualquiera de las imágenes si pinchas aquí puedes ver la licencia aquí como este especifica que puedes copiar la imagen la puedes modificar la puedes usar para usos comerciales y no hace falta atribución lo cual pues está genial a mí lo único que no me convence mucho de este banco de imágenes es que abusan demasiado de la publicidad aquí del banco de imágenes este de pago que es el de Shutterstock este de aquí y hay algunas imágenes que tú pinchas y te vas al banco de imágenes este premium vale, entonces bueno es un poquito abusivo en ese aspecto el tema de la publicidad pero bueno, la verdad es que también está bastante bien hay una buena variedad de imágenes en este banco y después está el de Pixabay que este es súper conocido igual ya te suena está en cualquier lista de bancos de imágenes aquí también hay una gran variedad de imágenes las puedes descargar de forma gratuita y bueno, pues aquí puedes seleccionar eso en lo que es el tamaño y obviamente pues no hace falta reconocimiento o sea, no hace falta atribución y la puedes utilizar para usos comerciales lo cual pues está genial y por último te hay que enseñar este banco de imágenes que está especializado en comida así que si vas a crear alguna página de restaurante o bueno, en fin cualquier proyecto que necesite imágenes de comida aquí hay un montón y la verdad es que están muy bien y lo mejor de todo es que son gratuitas a lo cual pues está genial porque la verdad es que estas imágenes tienen muchísima calidad y podrían ser perfectamente pues de pago la verdad y la licencia es la misma la DCCO o sea, que la puedes usar gratis y no hace falta atribución así que bueno espero que te haya sido útil dale a me gusta suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo adiós y nos vemos en el próximo vídeo